El conjunto viqueya se forma en Puerto Rico. Cuando nosotros éramos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, todos somos dominicanos. A nosotros nos gustaba mucho la música folclórica puertorriqueña. Íbamos a los campos a escuchar a las personas cantando, los villanciscos, hasta que un día dijimos, oye, ¿eso está bien? Y ese fue, como quien dice, el inicio de nosotros realizar muchas producciones de Navidad. La trulla navideña, ese es el tema central de la Navidad, porque aquí las emisoras empiezan la Navidad con ese tema. Traigo esta trulla, para que te levantes, esta trulla está caliente, esta trulla está que arde. Yo creo que aquí es Navidad todo el año. En cualquier país del mundo que nosotros robamos, nosotros llevamos la representación dominicana. Fíjate que nosotros acabamos de hacer un tema, se llama Qué bueno está este país, porque hay que decirle que el mejor país del mundo se llama la República Dominicana. Qué bueno está este país. El mismito sabor del conjunto quisqueya. ¡Feliz Navidad para el pueblo dominicano!